De verdad, Alberto, es que no puedo creer que seas tan desconsiderado como para haber llegado tan tarde. ¿Usted podría, por favor, llevarme al pueblo más cercano? Vea, si tanto le burguen, ya el otro taller. Yo no me refería a eso, por favor, discúlpame. Solo quería que me ayudaras con el cargo. ¿Se puede saber por qué me dejaste botada? ¿Ya va a salir el turno? ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Felicidades a los artistas de hoy! Me está pidiendo un servicio de Jun para buscar a dos líneas perdidas. Ahí queda acompañada. No, es la cocina. Es la cocina. Si quiere que sea su novio o que sea su empleado. ¡Salud, mi amor! Yo odio a los hombres irresponsables. No queríamos regresar de la ciudad sin despedirnos. Sí, pero no tiene ningún derecho sobre ese tal vez. Perdón, oficial, pero ustedes a mí no me pueden echar de mi propio taller. Tú no eres nada, mi no. Así que, lárgate ahora, mi no. ¡Ya! Es que solo quería saber si nos podemos ver. Yo estoy en Guanacaste. Es más, te invito a cenar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!